Bouloud, mira, Melis te preparó mermelada con pan. Mmm, ¿cuál prefieres? ¿De naranja o de fresas? No quiero mermelada, ¿escucharon? Está bien. Entonces, ¿miel con mantequilla? No quiero, solo quiero hablar con mi tío. Bouloud, tu tío está ocupado, trabaja. Mi tío habla conmigo cuando yo quiera. Hasta cuando estoy enfermo, me llama de la oficina. Es un gran tío. Bouloud, hoy tu tío tiene una reunión muy importante. Mira, yo le llamé y no respondió. Después hablas con él, ¿de acuerdo? Bouloud, por favor, come. Dije que no quiero comer. No tengo hambre. Iré a mi habitación. Pero Bouloud, tienes que comer. No te puedes ir. No se preocupe, le llevaré el desayuno a su habitación. Otra vez está triste. Así es. Alégralo antes de la audiencia. Lo mejor era dejar que hablara con Ferit. No, eso no es cierto. Quiere una cosa y luego quiere otra. Y el hablar con Ferit podría confundirlo. No nos arriesguemos. Tienes razón. Demet es un niño. Diles que lo lleven a lugares que le gustan. Tal vez a un parque de diversiones o a una tienda de juguetes. A donde él quiera. Pero tiene que estar feliz ese niño. Tomaron una buena decisión. Bouloud no debe confundirse por el momento. Lo entiendo. Pero Bouloud es muy emocional. Se pone triste. Digo, Ferit después lo puede usar como una ventaja. Y no quiero que haga eso. Así es. Se entiende que su relación con el niño no sea perfecta. Pero son una familia. Un niño tiene que vivir en un entorno familiar pacífico. Estamos conscientes de todos esos detalles. Su colega nos habló muy bien de esos temas. No creo que sea el problema. La cuestión es Ferit Aslan. Tenemos que influenciar a los jueces. No sé. Tal vez tenemos que darles otro panorama. ¿Qué es un mujeriego o un hombre que no tiene una relación estable? ¿Investigaron algo de eso? Así es. Encontramos gente que conoce su vida privada. Fue difícil convencerlos, pero ellos nos dijeron que hay una mujer y pronto nos dirán quién es. Ah, me agrada. Ahora estamos hablando el mismo idioma. Investigaremos juntos, abogado. Y la hallaremos. ¿Con qué una mujer? Bienvenida, señora Demet. Gracias. Tráeme una taza de café sin azúcar. Amor, regresaste. Sí. Tengo que irme. ¿A dónde irás, Hakan? Primero a la empresa y después tengo algo que hacer con Bekir. ¿Qué es lo que harán? No es nada importante, solo unos detalles. ¿Por qué, amor? Antes de venir, estuve hablando con Azumán. Ferit empezó una investigación en tu contra. Ten mucho cuidado. ¿Ferit me está investigando, amor? ¿Por qué? No lo sé, no me dijo. Creo que piensan que tienes negocios ilegales. Tranquilo, que investiguen. Piensan que te encontrarán algo importante. ¿Hakan? ¿Sí, amor? De casualidad, no me estás escondiendo nada, ¿verdad? Querida Demet. Amor, no tengo ni una sola multa. No tienes que preocuparte de nada. Nos vemos. Adiós. Vamos, Bekir. Bekir, ¿qué sucede? Nos están investigando. Debemos tener cuidado. Señor, lo mejor es no ir al depósito. Tienes razón, Bekir. No nos arriesguemos. Quiero controlarlos, pero no podemos ir. ¿Diga? ¿Qué, qué, 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 qué? Oye, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿La está haciendo el policía? ¿Qué estás diciendo? No puedes hacer nada correctamente. Yo también podría estar allá. Nunca puedes hacer nada bien. Escucha, mejor cállate, cállate. Pero qué idiota. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué, qué pasó, Bekir? ¿Qué no ha pasado? La policía, el depósito, tan solo mira. Algo anda mal. Todo se está complicando. Hablaré muy claro y rápidamente, Busé. Le declaré la guerra a Ferit Aslan. Y necesito de tu ayuda para combatirlo. Ferit es un viejo amigo. No nos hemos visto en mucho tiempo. Jamás haría algo para dañarlo. Disculpe. Mira, Busé, sé las dificultades que enfrenta tu padre. Se declaró en quiebra. Si aceptas trabajar para mí, voy a pagar todo. Y por supuesto que te daré una gran cantidad para ti. Es una oferta muy generosa. Considéralo. ¿Qué es lo que esperan que haga? Pues, algo muy fácil. Quiero que cenes con él una noche de estas. Y quiero que vayas más lejos. Necesito algunas fotos de la noche que salgan. Sería todo. Usaremos esas fotos contra Ferit durante la audiencia como documento. No tienes que estar demasiado cerca de él. Si se toman de la mano es suficiente. No, no lo es. Quisiera unas fotos más íntimas. Si es posible, llévalo a la cama. Estamos hablando de Ferit, Aslan. No es tan sencillo. Sé que no es fácil. Y es por eso que se te pagará generosamente. ¿Qué dices? Está bien. Los ayudaré. Bien, pero hay un problema. Debes tomar en cuenta de que la cita es esta noche. La audiencia es mañana. Entonces tengo que irme ya. Debo prepararme para esta noche. Muy bien. No nos decepciones. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Esa chica no es el tipo que influye en Ferit. Ya lo hizo una vez. Sí, diga. Hola, Ferit. Soy yo, Buse. Buse. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias, Ferit. ¿Podemos vernos esta noche? ¿Vernos esta noche? Estoy muy ocupado el día de hoy. Necesito hablar, Ferit. No me he sentido muy bien. Yo tampoco. ¿Qué sucedió? ¿Algún problema? ¿Puedo ayudarte en algo? De hecho, sí puedes. No me he sentido.